Y alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, nuestros pies finalmente pisan tus umbrales, oh Jerusalén. Jerusalén está construida en perfecta armonía, allá suben las tribus, las tribus del Señor. Y alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, nuestros pies finalmente pisan tus umbrales, oh Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, dispongamos nuestro corazón y pidamos al Señor, tenga piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres y ramas al Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que pidas el recado del mundo, ten piedad a nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad a nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Artísimo Jesucristo, con tu Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, alegrarnos por la felicidad del apóstol Santo Tomás, para que siempre nos ayude con su protección, y para que creyendo tengamos vida en el nombre de Aquel, a quien Él mismo reconoció como Señor Jesucristo, tu Hijo, el que me reina contigo en la vida del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efecios Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni albenedizos, son ciudadanos de los santos, y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra amplia. Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado, para formar el templo santo del Señor, y unidos a Él, también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo, para ser morada de Dios, palabra de Dios. Te alabamos Señor. El saludo también. El saludo también. El saludo también. Saludo. Al saludo respondemos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto, dichosos o se creen sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando la festividad de Santo Tomás el Apóstol. Y tenemos dos puntos importantes en esta fiesta que visualizar. La primera es nuestra, nuestra fe católica. En el credo, en el credo le decimos, en una santa iglesia católica y apostólica. Y viene de aquí, de la Carta a los Efecios, San Pablo, que habla sobre la piedra angular, y que habla también sobre la estructura que se va levantando, pero que tiene como fundamento especial la palabra proclamada, el Evangelio anunciado por los apóstoles, de los cuales todos nosotros formamos parte también por el bautismo. Disípulos, los apóstoles son los dos, y nosotros tomamos la fe de ellos. Entonces viene esa tradición apostólica en la que descansa el edificio que es la iglesia, el edificio humano, construido por esa fe proclamada por los apóstoles. En la fiesta de Santo Tomás, obviamente vamos a escuchar el Evangelio de San Juan, que habla sobre este personaje tan interesante que es el apóstoles que es el apóstol Tomás, el gemelo. Dice, no creeré hasta no ver, hasta no tocar. Pero sabemos que Jesucristo siempre utiliza todo lo que le está pasando alrededor para dar una enseñanza o para proclamar el reino de los cielos ya establecido en la tierra. Y ahora no es diferente. El hecho de que Tomás dude es una bendición para nosotros. Porque al final del Evangelio Jesús mismo le dice a Tomás, tú crees porque has visto. Aquí viene la bendición para nosotros. Dichosos los que creen sin haber visto. ¿Se acuerdan de las bienaventuranzas? Esta es una bienaventuranza para nosotros. Realmente no lo hemos visto. A Jesús, histórico. Pero tenemos esa fe puesta en Él. Entonces esta bienaventuranza habla de nosotros. Que creemos sin haber visto. Que tenemos esa confianza en el Señor Jesús. Y eso es lo que celebramos en esta Eucaristía. Eso es lo que venimos a recordar a vivir de nuevo en esta celebración de la fiesta de Santo Tomás. Que su duda es nuestra bendición. Y su fe es parte de nuestra fe también. Por eso decimos Señor mío y Dios y Dios y Dios. Ahora le damos nuestras plegarias a Dios Todopoderoso que quiere que nos salvemos y digamos con fe escúchanos Señor. Escúchanos Señor. Cuidamos primero por el Papa y los obispos para que fieles a la verdad continúen proclamando la fe católica recibida de los apóstoles oremos al Señor. Escúchanos Señor. Por todos los gobiernos de la tierra para que luchan por la paz y el bien común como están obligados a hacer oremos al Señor. Escúchanos Señor. Por nuestro país que se prepara para celebrar el Día de la Independencia mañana sábado 4 y este fin de semana para que todos los que viajan lleguen con felicidad a sus destinos pero sobre todo para que en este país viva la verdadera paz y la justicia oremos al Señor. Escúchanos Señor. Por los que sufren especialmente enfermedades del cuerpo para que el Señor sea su alivio oremos al Señor. Escúchanos Señor. Por todos los que nos han pedido una oración por todos los que no tienen quien oren por ellos oremos al Señor. Escúchanos Señor. Por todos los difuntos nuestros parientes y amigos en este viernes pedimos por el descanso eterno de José Germán González Escamilla y por todos los difuntos oremos al Señor. Escúchanos Señor. y pedimos todo esto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre Señor. Bendito sea Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros de vida de salvación. Bendito sea por siempre Señor. Oren para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tu mano este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al conmemorar la confesión de fe del apóstol Santo Tomás te ofrecemos Señor este sacrificio de alabanza para darte así el culto que mereces y te pedimos humildemente que cuides de nosotros los dones que de ti hemos recibido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo que no tenemos que levantar hacia el Señor. Damos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque tú Pastor Eterno no abandonas a tu rebaño sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo y por eso con los ángeles y los arcángeles con los tronos y los iluminaciones y con todos los coros celestiales cantamos en cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la emoción de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo ha acabado la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte programamos tu resurrección del Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia te pedimos suministemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del pueblo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y por el Papa Francisco con nuestro obispo William y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo nombre y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y él es a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos solo nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los malos Señor y concédanos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tu Dios del reino y tu poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tu que eres y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté con todos ustedes y con los espíritus descanse un saludo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es Jesucristo el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo muchos de nosotros que somos invitados a este sagrado barroquete Señor soy digno de que entres a mi casa pero una palabra que lleva esta palabra a su mano oración espiritual creo Jesús creo Jesús mío que estás realmente y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente venid al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya os hubiese recibido os abrazo y me un a ti de todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Oremos Dios nuestro en este sacramento hemos recibido verdaderamente el cuerpo del Unigénito concédenos que lo reconozcamos por la fe como Dios y Señor nuestro y también lo confesemos con las obras y con la vida a ejemplo del apóstol Tomás por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu la bendición de Dios con lo poderoso Padre Hijo y Espíritu Santo diciendo sobre ustedes y permanezca para siempre Amén nuestra Eucaristía terminada podemos ir en paz Demos gracias a Dios a continuación vamos a tener la oración al Santísimo con la bendición del Santísimo para todas las familias que nos liberen de esta pandemia con la bendición de la bendición de la bendición Gracias. 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 Gracias.